Bueno, ponga atención porque este sábado la multinacional MERS Container Industry realizará una feria laboral para los interesados en trabajar en la nueva fábrica de contenedores que comenzará a operar en Malvilla. El encuentro tendrá lugar en el Liceo Juan Dante Parragués a partir de las 9 de la mañana. Nosotros estamos programando para este día sábado 22 una actividad de reclutamiento masivo en el Liceo Juan Dante Parragués. Eso va a ser desde las 9 de la mañana a las 14 horas. Y estamos haciendo un llamado a toda la comunidad de San Antonio y alrededores también a que asistan para que nos dejen sus antecedentes para prontamente iniciar ya a partir de la próxima semana los procesos masivos de selección para los operarios que necesitaremos en la fábrica de contenedores que estamos construyendo en el sector de Malvilla. La idea de los ejecutivos de MERS Container Industry es que todas las personas interesadas en trabajar en la nueva fábrica de contenedores se acerquen este sábado a partir de las 9 de la mañana al Liceo Juan Dante Parragués de San Antonio para dejar sus antecedentes. Lo más importante en esta etapa es que no es necesario tener experiencia en esta área ya que el proceso de reclutamiento de personal también contempla etapas de capacitación según explicó el encargado de este proceso, Héctor Brevis. Hacer un llamado a toda la comunidad no importando que tenga experiencia no importando si alguna vez ha trabajado porque esas personas nosotros a partir de un segundo grupo la vamos a capacitar por alrededor de 6 meses por un proyecto bastante grande que se llama el proyecto ETAI y por eso llamamos para este sábado que pueda participar toda la gente apuntamos a las mujeres, a los jóvenes gente que esté desempleada no importando que como les decía que haya tenido alguna experiencia anterior en alguno de estos rubros porque nosotros les vamos a entregar la capacitación necesaria para que puedan trabajar en nuestra planta. La cita para los interesados es en el Liceo Juan Dante Parragués de San Antonio este sábado 22 de junio a partir de las 9 de la mañana donde solo basta dejar a los antecedentes y esperar a ser reclutado dentro de los más de 2.000 cupos de trabajo que se espera genere la nueva fábrica de contenedores de Merck Container Industry en el sector de Malvilla.